Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Todas cosas nos distinguen nada más de los animales. Nuestra capacidad de enamorarnos y nuestro sentido del humor. Amigas, amigos, nosotros como seres humanos, el Supremo Creador nos dio esa gran facultad de tener sentido del humor, de sabernos reír, de saber hacer bromas. Pero la máxima facultad, la máxima igualdad que nos dio Dios nuestro Señor es la capacidad de enamorarnos. Qué bonito es estar enamorado, amigas, amigos. Y más bonito todavía, si ese amor es bien correspondido.